Mi nombre es Caroline Howard Villar, tengo 26 años, soy administradora de Empresa Turística, mi esposo Alfredo Barrios Onil y yo mi persona presentamos un proyecto del Fondo Emprender, salimos beneficiarios, la empresa se va a llamar Onil Invert and Seafood, que su actividad principal es la distribución y comercialización de mariscos, en especial la especie del pez león. Alfredo se encuentra de faena, fue a pescar, son 10 días que se sale a pescar, cuando iba saliendo se le tuvo un inconveniente, tuvieron que ser rescatado por la Guardia Costera, quienes los acercaron, los arrimaron a Providencia, ahí se quedaron 5 días varados hasta que pudieron salir. La Corte Internacional determinó que Colombia es soberana sobre las islas y sobre los callos, sin embargo, hizo una modificación considerable en la línea fronteriza, lo cual significa que dos de los callos más importantes en cuanto a recursos naturales, como son los callos de Serrana y Quitasueño, quedaron enclavados en territorio marítimo nicaragüense, es decir, solo tienen una autonomía de 12 millas esos callos, por fuera de las cuales el agua territorial que hay es nicaragüense. Existe un plan liderado por el presidente Juan Manuel Santos que se llama el Plan Archipiélago, el Plan Archipiélago tiene una inversión cerca de 90 millones de dólares a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que consiste en una manera de resarcir esa gran pérdida que sufrimos los colombianos, cuando después del fallo de la Haya nos quitaron de la geografía colombiana 80 mil kilómetros de mar. Eso ha afectado mucho a este grupo de personas, a este grupo de pescadores, que si bien es cierto que han perdido bastante, por un lado Caroline y Alfredo vieron la oportunidad a través de Fondo Emprender de poder hacer realidad ese sueño que tenían de poder formar su empresa. Aquí en las montañas, en el centro de Colombia, esa pérdida no se siente, pero allá en el archipiélago, en las islas, el dolor fue muy grande. El proceso inició cuando nos presentamos y quisimos escuchar acá en el Sena, hicieron como que la invitación, empezaron a hablar sobre el apoyo que le estaban dando a los proyectos vinculados al Fondo Emprender, luego nos presentamos, vinimos acá al Sena. La convocatoria del Fondo Emprender en San Andrés lo que trató fue de estimular a los pescadores del archipiélago para que formalizaran sus empresas. Realizamos unas jornadas de sensibilización muy intensas en donde Jorge Rauch también nos acompañó, allá los esperamos en sus centros de acopio a la orilla del mar, los reunimos y les contamos sobre esta oportunidad para que el que quisiera de manera voluntaria se inscribiera. Fue algo realmente duro, tocó trasnochar, tocó meterle de verdad, es algo que si uno quiere se puede. Cuando nos avisaron que el proyecto había sido aprobado, pues mucha felicidad, mucha felicidad y que vimos ya el trabajo, que se obtuvo lo que se quería y el trabajo ya recompensado. Uno de estos emprendimientos, el de Caroline y Alfredo, que inscribió su plan de negocio en torno y alrededor de la pesca del pez león, recibimos la buena noticia para toda esta gran movilización que hemos tenido alrededor de la búsqueda y de la caza efectiva del pez león, ganó unos recursos del Fondo Emprender. Hay algo muy importante aquí, que ellos tienen una idea innovadora, porque además de comercializar los productos acostumbrados, entraron a hablar de un tema nuevo, que es un tema que ha venido preocupando mucho, que es el pez león, que le hace daño al ambiente, pero es un animal que al sacarlo y comercializarlo es muy apetecido. Este es el local donde va a estar ubicado la empresa Onilimberson Seafood. En estos momentos funciona como bodega, ya sé que se recoge el producto y se guarda. Pero con las respectivas adecuaciones que se van a realizar, como el cambio de neveras, la compra del cuarto frío, la adecuación de los techos, se va a tener a puerta abierta para la atención del cliente. Esta idea fue muy particular porque Caroline y Alfredo son una pareja que han querido rescatar lo que de una u otra manera sus familias han venido haciendo, que es el tema de la pesca. Ellos desde el mismo momento de la captura y la comercialización han estado involucrados desde muy niños y ellos juntos han formado, se han complementado del uno al otro. Porque cuando Alfredo, que es el pescador como tal, conoce mucho de todas las técnicas de caza, se complementa mucho con Caroline, que es una persona que conoce más un poco el tema de la comercialización, del tema profesional, cómo diligenciar los documentos y todo ese proceso. Entonces, juntos han hecho como una buena pareja y al llegar a la unidad, de pronto no tenían conocimiento de cómo hacer un estudio de mercado y tampoco tenían idea de cómo hacer un plan financiero. Y desde esa manera, el SENA entra a fortalecer todo eso a través del asesoramiento de la unidad de emprendimiento. Nuestros futuros compradores están aquí a nivel local. Está nuestro cliente potencial, que es Jorge Rauch, que fue con el que iniciamos y empezamos a conocer este tema del pez león. Una reserva de 20 personas, pero si quieren pez león. Ok, bueno, es que me llamo a hacer un 3 a ver si me consiguen. Lo más pronto que sí. Aló, sí, ¿con quién hablo? Ah, hola, Caroline, ¿qué tal? Alfredo, cuéntame, ¿está por ahí? Lo que pasa es que Alfredo se fue de faena, está pescando, pero estoy yo, ¿en qué le puedo colaborar? Cuéntame. Está pescando, ok, ok. Ven, necesito pez león. El kilo de pez león le vale 18 mil pesos más el envío, pero usted cuénteme cómo lo quiere, fileteado o el pez entero. Necesito, ¿qué? Unos 20 kilos, entero, desviscerado, con la cabeza, con todo. Si son de un kilito más, mejor, pero recibo todo igual. Listo, el día de mañana se lo puedo estar enviando y para que lo reclamen horas de la tarde. Listo, listo, te recomiendo. Listo, con mucho gusto. Qué chévere. No, mi amor, nos pasó de todo en ese viaje. Salimos y como a las 12 horas que salimos, la batería, la batería se me dañó, me quedé sin carga. Me tocó ya en última, agotando todos los recursos y todo, pues llamar a la guardia costera, porque donde estábamos no había profundidad para tirar ancla ni nada. Cuando ya aparecieron a las 4 de la tarde la guardia costera, me hicieron la maniobra de rescate, me remolcaron el bote hasta lo más cercano en el momento. Ya estaba más cerca de Providencia que de San Andrés, entonces entramos a Providencia. Vamos a sembrar la masa en un punto conocido con el nombre del bote, el barco viejo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!